El marido ahí lo tienen de flojonazo todo el día sentado viendo la televisión, tomando café, haciendo nada y la pobre chica pues grabando, editando, encargándose a los niños y miles de cosas, ¿no? Hola, malo ver, ¿cómo estás? Para el video del día de hoy te traigo este nuevo capítulo de esta sección tan gustada en este canal que se llama Una Vuelta por el Canal D y en esta ocasión nos dimos una vuelta por el canal de Peruana Viviendo en Turquía. Si bien de ella ya habíamos hablado en varias ocasiones en este canal, no es clienta muy frecuente, pero sí sí hemos hablado, nunca me había dado la tarea de revisar bien a bien quién es, su historia y toda esta situación. Sin embargo, bueno, pues para efectos de este video me puse a revisar sus videos antiguos, su historia de amor, toda esta situación y la verdad es que me pareció una historia súper, pero súper interesante. Primero que nada les cuento quién es ella. Ella es una chica peruana que está casada con un turco, quien hace unos años, bueno, pues se fue a vivir para allá. Ella es nacida en una providencia o una provincia de Perú y cuando cumplió la mayoría de edad se fue a Lima, Perú a buscar pues una mejor vida, ¿no? Cuando se fue por allá estudiaba cocina y ella quería pues hacer algo más de su vida que solamente ser casarse y ser ama de casa y su intención era estudiar y hacer algo y de hecho sus papás la apoyaban totalmente y estaban súper, pero súper de acuerdo con esta situación. Sin embargo, bueno, pues esto no sucedió o no sucedió del todo inmediatamente, ¿no? Su historia de amor. Cuando ella tenía 21 años por medio de un chat, en ese entonces se usaban los chats, conoció al turco y ella, bueno, pues empezó a hablar con él y con Google Translate estuvieron haciendo las traducciones del idioma, tanto ella como él, creo que se comunicaban en inglés, una cosa así, pero fue muy complicado. Sin embargo, bueno, pues ellos empezaron a chatear, se empezaron a conocer y se enamoraron. Ella cuenta que ella estaba estudiando cocina o para chef y él trabajaba en un supermercado y durante cuatro meses estuvieron hablando, hablando y hablando un poco más y ahí fue donde nació el amor y donde se conocieron. Dice que batallaron muchísimo para entenderse porque ninguno de los dos sabía inglés, entonces ella hablaba español, el turco y por correo, pues con Google Translate porque no había de otra, ¿no? Así que después de cuatro meses de conocerse, decidieron que ella iba a viajar a Turquía a casarse con él, con todos los documentos y toda esta situación. Sin embargo, bueno, pues él le compra el boleto y ella decide irse. Ella dice que en ese momento, pues no estaba al 100% segura que era el amor de su vida, pero pues era como una aventura, era esta situación. Y sí dice que se enamoraron de estar hablando durante tanto tiempo porque fueron cuatro meses, pero cuatro meses que hablaban todos los días y durante horas, ¿no? Así que decide irse una vez que él le compra el boleto. Ella le compra el boleto, ella va con su familia, se despide, pero su familia no sabía que se estaba despidiendo ya que ella decidió irse sin decirle absolutamente a nadie, ¿no? Sí fue como un tipo escape, por decirlo así, pero bueno, pues ya era mayordad, tenía 21 años y al final pues no fue como escape como tal, simple y sencillamente no le contó a nadie y la verdad es que a mi parecer se puso en peligro y ya después con los años, bueno, pues lo reflexiona que estuvo pésimamente mal eso que hizo porque al final por no decirle a su familia y porque no la fuesen a intentar detener, ella decidió no decirles. Ella viaja, fue un desastre este viaje, pero a las horas, después de como dos o tres horas que lo esperó a él en el aeropuerto, él llegó y todo bien y decidieron casarse. Para este momento que ella llega a Turquía, pues dice que las cosas no les fueron del todo bien, ya que ella en ese momento pues era estudiante y él trabajaba en un supermercado, así es de que pues el dinero no era abundante, ¿no? Y por el otro lado, al ser extranjera, pues la familia de él no veía que fuese una relación seria porque pues se conocieron por un chat, así es de que pues la familia básicamente se opuso a esta relación, las cosas estuvieron bastante complicadas hasta que después de meses de que ella estuviese por allá consiguieron la fecha para la boda, ya se iban a casar, la hermana se molestó, no quería que se casaran, un drama, pero al final ellos enamorados y muy jóvenes pues decidieron casarse y llega el día de la boda, ¿no? La hermana y la familia de él pues al final de cuentas la terminó aceptando y ellos se quedaron a vivir en la casa de los suegros, entonces en ese momento ella dice que batalló mucho con todo el tema del idioma y toda esta situación, sin embargo fueron muy felices durante ese tiempo. Durante todos estos años ella explica que empezó a trabajar, empezó a hacer varias cosas porque al final de cuentas pues como les digo él trabajaba en un supermercado y pues no le iba del todo bien y era muy complicado y muy difícil para ella, ¿no? Otra de las cosas que también sucedió fue que su familia pues le dejó de hablar, obviamente que de hecho su papá durante 10 años no habló con ella o sí habló pero muy leve porque se ya ha enojado por la forma en cómo se fue, que no les dijo nada y todo esto, ¿ven? Y la verdad es que con justa razón. La mamá como que a los dos años de que eso había sucedido, como que hizo las pases con ella y dijo bueno pues ya está ya, ya se casó, ya hasta tiene hijos y como que la mamá fue más flexible, ¿no? Pero el papá sí la castigó por decirlo así y durante 10 años no quiso saber mucho de ella por lo mismo, ¿no? Así que después de años que ella ya estaba en Turquía, ya había tenido algunos trabajos y toda esta situación, dice que lo que la motivó a abrir su canal de YouTube y a mostrar la cultura turca es porque quería hacerle saber a su familia que ella estaba bien, que se había adaptado muy bien y que su familia supiera de ella, ya que al final pues ella no hablaba mucho con su familia, ¿no? Así es de que su primer video lo subió el 1 de septiembre del 2017, así es de que este año su canal cumple 5 años en YouTube. Este primer video es un video de presentación de quién es ella y qué es lo que vamos a ver en este video. Uno de sus videos más recientes o el video más reciente de la fecha que escribí este video, que fue hace como dos semanas, pues es un video donde nos está explicando su día a día, cómo está limpiando su casa, cómo está preparando todo y dejando la comida preparada, porque por la noche se iba a arreglar e iba a salir con sus amigas, ¿no? La verdad es que a mí me parece una práctica súper sana que ella ha impuesto o ha hecho en su relación y me parece súper bien que a pesar de que sea una ama de casa, que tenga hijas y que toda esta situación se dé sus tiempos para ella y despejarse, ¿no? Su video más popular es del 2019 con más de medio millón de vistas y en este video nos cuenta si su vida es un infierno en Turquía y todo esto porque claro que había recibido muchísimas críticas en ese tiempo debido a que nos contó toda su historia de amor, entonces al contarnos toda su historia de que la suegra no la quería, la hermana, la cuñada no la quería y todo esto, pues muchísima gente dedujo que su vida era un infierno, ¿no? Y en este video nos explica que no, que no fue así y nos explica por qué le gusta vivir en Turquía. Las dos polémicas más sonadas con ella ha sido una que fue de las primeras veces que hablé de ella con todo el drama de los impuestos, ya que en el 2020, me parece, sí fue en el 2020, ella subió unos videos llorando, victimizándose y diciendo todo el tema de los impuestos y ahí la gente se le fue encima porque estábamos en plena pandemia y a la gente le pareció muy insensible y poco empático que estuviese enojada porque tenía que pagar impuestos, cosa que todos hacemos todos los días y al final que la gente estuviese pidiendo donaciones, ¿no? Después ella salió a aclarar que no fue eso, que era más bien por compartirlo, sin embargo, bueno, pues se tergiversó y se sintió como que estaba pidiendo donaciones, ¿no? Otra de las polémicas más importantes que han sucedido con este canal fue hace unos meses cuando su suegra se puso muy mal, realmente muy mal y ella tuvo la poca empatía de grabarla mientras los paramédicos estaban en su casa, llegó la ambulancia y toda esta situación y si bien ella después explicó que en realidad la había grabado para mandarle videos a su cuñada para explicarle que su suegra estaba como enojada y que no estaba haciendo caso, pero ese mismo video lo utilizó para un video de YouTube y lo subió y eso nos pareció un poco insensible, ¿no? Sus seguidores se lo hicieron saber a los minutos o a las horas bajo ese clip de ese video sin embargo, pues el daño ya estaba hecho porque ya lo había subido y de todas formas la gente la empezó a atacar muchísimo, ¿no? A los días salió a disculparse o hablar de lo sucedido y sí, la verdad es que se disculpó sin embargo, pues como les digo, lo que se sube a redes sociales se queda en redes sociales Las críticas más constantes Ella tiene dos tipos de críticas Una son acerca de sus hijas de que la sobreexpone mucho y luego la sobreexpone demasiado la saca bailando, haciendo miles de cosas y después sale en otros videos o en otros en vivos diciendo que por qué atacan a sus hijas por qué les dicen cosas que con sus hijas no se metan etc, etc Sin embargo, pues este es un tema que ya hemos hablado muchísimo lo hemos discutido muchísimo y al final, pues sí, sé que está mal que se diga pues si no quieren que las ataquen, no las sobreexpongan pero al final de cuentas así es esto en las redes sociales todavía no hay una conciencia de que son niños y que no deberían de estar en redes sociales y no porque estén la gente tiene permiso abierto de tirarle hate y atacar a las niñas, ¿no? Entonces todavía estamos en esta situación y hasta que las cosas cambien pues lo más sano y lo mejor es no sobreexponer a tus hijos en redes sociales Esa es mi opinión La segunda crítica es el marido mantenido Bueno, pues como hemos sabido y muchísimas de las youtubers, videobloggers que están casadas en el extranjero o matrimonios interculturales la mayoría de ellas se presume y presuntamente se dice que ellas son quienes mantienen a los esposos, ¿no? Porque, bueno, pues es bien sabido que el dinero de YouTube a algunas les va bastante bien, ¿no? Sin embargo, a ella en específico no sé, siento que las críticas hacia el marido mantenido me parecen un poco exageradas porque es uno de los pocos maridos que me parece que sí la ayuda la ayuda demasiado o no que la ayuda demasiado más bien hace su parte que eso ya es mucho, ¿no? Y al ser turco, pues sabemos la situación intercultural, ¿no? Y en este caso, pues este marido se ve que le ayuda con las niñas se ve que le ayuda a la limpieza del hogar Nunca lo he visto cocinando pero tampoco es que me aviente todos sus videos Sin embargo, he visto que su marido la ayuda muchísimo, ¿no? Y en la ocasión que estaban en la pandemia por ejemplo, ella decía pues él no va a salir a arriesgarse de infectarnos y toda esta situación y al final, pues si yo estoy ganando bien y me puedo hacer cargo de los gastos del hogar está bien siempre y cuando, pues él me ayude, ¿no? Porque como lo hemos visto en otras ocasiones o con otras youtubers pues el marido ahí lo tienen de flojonazo todo el día sentado viendo la televisión tomando café, haciendo nada y la pobre chica, pues grabando editando, encargándose a los niños y miles de cosas, ¿no? Entonces, en este caso me parece que son una pareja que sí, la verdad es que se quieren mucho y por el otro lado pues sí, nos ha demostrado con su historia de amor que sí se fue por amor porque pues al final él no tenía el súper trabajo ni mucho menos ella lo sabía y aún así se fue, ¿no? Y pues al final se ve que son una pareja pues estable y que se apoyan mutuamente, ¿no? ¿Ha lucrado pedido de donaciones? Pues, como les digo oficialmente no podríamos decir que no sin embargo pues al final de cuentas con el tema de los impuestos pues salió como dos o tres semanas seguidas hablando todos los días de lo mismo y pues la gente sí sintió que era para optimizarse de más y que le mandaran pequeñas donaciones Respecto a que se trata bien a su audiencia la verdad es que me parece que sí porque en general no he visto que contesten mal en los comentarios estuve revisándolos obviamente y por el otro lado tampoco he visto ninguna actitud soberbia grosera ni mucho menos sí ha habido incidentes claro que ha habido incidentes y ella ha salido a hablar pero ha salido a hablar de una manera ecuánime y de una manera respetuosa entonces al final pues después de todo lo que le dicen claro que tiene su derecho a la réplica y lo importante es cómo responda no el hecho de que esté respondiendo como tal no entonces la verdad es que a mí me parece que sí responde muy bien a las críticas y que trata bien a su audiencia bueno pues esto fue todo por este video espero que les haya gustado muchísimo y por favor déjenme aquí abajo en los comentarios si la conocían no la conocían si sabían acerca de su historia de amor si les cambió un poco el pensamiento acerca de ella o para bien o para mal bueno